Y por último, el dolor de cabeza y la amargura que vivió una familia en el aeropuerto El Dorado. Vinieron desde Boyacá, llegaron a la capital, pretendían viajar hasta el Amazonas, dicen ellos. Hay dos personas que tienen cáncer terminal y por eso quisieron darle su último deseo. El último viaje, dicen ellos. Aquí está lo que ocurrió en el aeropuerto El Dorado. El último viaje. Nos organizamos este paseo con el fin de llevar de vacaciones a mi papi y a mi hija que están enfermos en el momento. Entonces queríamos cumplirles un sueño de ir a conocer el Amazonas y la selva amazónica. Así fue denominado por una familia, el paseo a Leticias en el Amazonas, donde viajarían los padres, los abuelos y los hermanos de dos pacientes con cáncer terminal. Son los sueños, mi hija pues está joven y queremos llevarla a que dé su paseo, entonces no me parece justo. Después de viajar cuatro horas por carretera desde Duitama hasta Bogotá, llegaron en la noche al aeropuerto El Dorado. Llegamos acá y con la sorpresa de que el vuelo no existe. O sea, el vuelo a la una de la mañana para Leticia no existió, no hay vuelo para Leticia. Según ellos, desde la agencia de viajes les informaron que todo estaba en orden, pero a la hora de abordar a la una de la mañana el vuelo, les notificaron que sus pasajes no existían. Veníamos todos con la completa ilusión de irnos, pues estamos todos tristes, como angustiados y la desilusión de todas maneras de que nuestro sueño de irnos a un paseo se haya convertido en una frustración. Angustiados y con la joven menor de edad y el adulto con cáncer, queriendo hacer realidad lo que para ellos sería un paseo anhelado, se quedaron esperando en El Dorado. Nosotros llevamos ahorrando bastante tiempo para hacer este viaje y ahorita nos toca endeudarnos para devolvernos y la agencia de viajes nos dice que se demoran 15 días hábiles en retornarnos el dinero. Para la agencia de viajes, la culpa la tienen las aerolíneas que retrasan y reprograman los vuelos. Para los viajeros, los únicos culpables son los asesores de la agencia de viajes, que según ellos nunca compraron los tiquetes. No, pues que no jueguen con las ilusiones de la gente, o sea, de verdad que llevamos trabajando duro y llevamos esforzándonos y la ilusión que tenía mi papi, mi hija, mis otras hijas, toda la familia veníamos súper ilusionados con ese viaje, en serio que duele, que jueguen con los sentimientos de la gente. Al final la familia se quedó sin vuelo, se quedó sin viaje al Amazonas y hasta hoy sin los 15 millones que cancelaron, porque para su reintegro tendrán que esperar por lo menos cuatro semanas.